Ya, yo pensaba que amar era el remedio pa' el dolor, pero el dolor se hizo grande pa' animar. No te dejo, vida mía, no te olvides que yo soy mujer, que es siempre para ti. Y el baile de mi vida me ha pegado su ambiente hasta que llega el día de morir. Y solo caminando en el camino de este mundo no tengo más fuerza pa' luchar. Ya, yo pensaba que amar era el remedio pa' el dolor, pero el dolor se hizo grande pa' animar. Ya, yo pensaba que amar era el remedio pa' el dolor, pero el dolor se hizo grande pa' animar. Ya, te dejo, vida mía, no te olvides que yo soy mujer, que es siempre para ti. Y el baile de mi vida me ha pegado para siempre, cosa que llega el día de morir.